Nos encontramos en el puerto de Málaga, hoy hemos venido a inaugurar este gran barco, uno de los más grandes y que bueno pues es de la compañía Royal Caribbean, este se llama Spectrum Odesea, o sea, Spectrum del Mar, que es después de haber inaugurado el pasado año Sinfonía, Sinfonía del Mar también. Bueno pues vamos a visitar todas las instalaciones en las cuales vamos a hacer un recorrido y vamos a conocer también las palabras que nos dedica también el director del puerto y también de la compañía de Royal Caribbean, vamos a mostraros la sala-restaurante, que son muchos los que hay, además vamos a degustar también unos tés deliciosos. También vamos a comprobar la sala de teatro, que es una de las salas de teatro más importantes ya que tiene las proyecciones también de todas las tecnologías digitales, ya que como conocéis este barco también es un barco que está destinado a Oriente. Y en Oriente pues las tecnologías son el número uno. Bueno pues vamos a ver este barco por dentro, sus instalaciones, incluso cuenta con cosas de deportes que son únicas y la primera vez que se presenta aquí en Málaga un barco con estas características, incluso tiene una atracción de coche de choque que también vamos a probar. No nos vamos a perder ningún detalle y os lo vamos a mostrar en estas imágenes, así que me hacen con nosotros, si queréis conocer o estáis pensando en hacer un crucero, pues vamos a ver si os apetece este, que ahora va desde Barcelona, irá a Barcelona y desde Barcelona tendrá varias rutas. Una día llegará a Dubái y otra del final, que son 50 días para llegar también a su destino en Oriente. Bueno pues fijaros, qué maravilla soñar es gratis, nosotros vamos a soñar con él. El Space Room of the Sea, el nuevo barco de Royal Caribbean, ha realizado su primera escala en el puerto de Málaga. Durante el acto de presentación del barco se ha contado con la presencia de Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, y Sergio Arevalo, director de ventas en España para Royal Caribbean. Arevalo ha destacado que tanto el puerto como la ciudad de Málaga son claves para Royal Caribbean, por eso hemos decidido volver a presentar nuestro nuevo buque aquí, como ya hicimos el año pasado con el Symphony on the Seat. Además, señaló que como no podía ser de otra manera, queremos agradecer al puerto y a la ciudad por la cálida acogida con la que siempre nos reciben. Bueno, soy Sergio Arevalo, soy el director de ventas de Royal Caribbean para España. Para nosotros es un gran placer estar aquí en Málaga de nuevo, es la segunda vez que presentamos un barco a nivel mundial. El año pasado ya lo hicimos con el Symphony of the Seas, este año tenemos el Spectrum of the Seas, que es un barco dedicado al mercado chino. Tenemos la fortuna de hacer la primera escala en Málaga, y bueno, por el gran aprecio que le tenemos a la ciudad y como negocio, también creemos que Málaga es un puerto de destino mundial. El Spectrum of the Seas tiene una capacidad de 4.246 pasajeros, 1.551 tripulantes, y como os decía, está destinado para el mercado chino. El barco comienza su travesía como primera escala en Málaga, luego desde Barcelona salimos durante 51 días hasta Shanghái, recorriendo 13 países. Con lo cual este barco es el más innovador que tenemos en este momento en la flota. Tiene componentes de la clase Symphony, tiene componentes que son nuevos para la clase Ultra Quantum, que es al que pertenece el barco, y tiene experiencias que van dedicadas únicamente al mercado chino. Vale, muchas gracias. Una vez que llegue a Shanghái, ¿qué tipo de cruceros va a ser el barco? Buena pregunta, tenemos varios destinos, vamos a tocar nuevos puertos como Nagasaki en Japón, vamos también a estar en Locos, en Filipinas, vamos a estar en Vladinostok, en Rusia. ¿Pero su primer viaje será Barcelona-Shanghái? Es el Global Odyssey, se llama así, son 51 días en el mar, a 13 países. ¿Y desde Málaga embarca la gente hacia Barcelona? No, en Málaga no tenemos embarque, es simplemente para prensa, empleados y colaboradores que han trabajado durante este último año y medio en el barco. Digamos que la partida desde Barcelona-Shanghái es una especie de crucero inaugural. Es un crucero inaugural, correcto, pero ya con pasaje a bordo, no es de prueba. ¿Cuáles son las principales novedades? Las principales novedades tenemos el Skypad, justamente lo hablábamos con el presidente del puerto hace un momento. El Skypad es una esfera donde te puedes hacer jumping, tienes gafas de realidad virtual y eres transportado a otros planetas. También tenemos el North Star que lo podemos ver aquí a nuestra izquierda. Es una esfera de observación que sube 90 metros sobre el nivel del mar. Luego los restaurantes están customizados para el mercado chino, con lo cual tenemos comida occidental y tenemos comida asiática como tal. Tenemos un restaurante especial que se llama el Chihuan, que es un restaurante con la colaboración de uno de los chefs chinos más importantes. Y es bien conocido por su pato asado, con lo cual lo tenemos también a bordo. Luego también tenemos el Ripcall, que es un simulador de paracadismo. Es la clase ultra-quantum que es de este barco, es de los únicos que lo contiene en el mar. Y luego tenemos el Ciplex, que es un espacio de indoor deportes con otras alternativas de experiencia, como carros locos o carros chocones, que dicen en mi isla, y pistas de baloncesto. Esas serían las principales. El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, ha mostrado su agradecimiento ante la elección de Málaga como primer puerto de escala de este nuevo buque de la compañía, con la que mantendremos una estrecha relación de colaboración. Rubio añadió además que este evento otorga nuevamente una amplia repercusión nacional e internacional a nuestro puerto y destino, posicionándolo en el mapa mundial del sector del crucero. Bueno, para nosotros que por segundo año consecutivo la compañía Royal Caribbean haya elegido Málaga para la presentación de un barco de estas características tan impresionantes, pues aparte de ser un honor, pues también nos hace pensar eso, que Málaga en el mundo de las empresas de crucero está en el mapa. Y Málaga poco a poco va consolidándose como un destino de cruceros de primera clase y desde luego nuestra intención es seguir trabajando en esa línea. Esta Semana Santa, por ejemplo, bueno, ya lo hemos anunciado, vamos a tener nada menos que 18 escalas de distintos buques, de distintas categorías, algunos grandes, como es el caso de este espectro de SIGS que estamos hoy visitando, otros más pequeños, pero digamos de una categoría más exclusiva. En fin, en definitiva, para nosotros, para el puerto de Málaga, pero sobre todo para la ciudad de Málaga, este tipo de acontecimientos nos llenan de satisfacción porque al final nos marcan que estamos en el buen camino. ¿Qué proyectos tiene Royal Caribbean para el puerto de Málaga durante este año? Este año vamos a tener a los barcos más grandes de la compañía haciendo escala aquí, tanto de Royal Caribbean, de Celebrity y de Azamara, y luego este sería el plan, barco de escala, puerto de escala. El barco más vanguardista de Asia, el Space Triunfo de SIGS, es el barco más vanguardista del Royal Caribbean, creado especialmente para el mercado asiático. Cuenta también con la Ultimaten Family Suite, diseñada para acoger familias de hasta 11 pasajeros. A nivel gastronómico, Royal Caribbean ha destacado toda su oferta gastronómica al viaje asiático. Todo el público que lo han hecho, especialmente para China, y han traído restaurantes como este, como Seixuan Red, en el cual se fueron a China, a Chengdu, que es de la provincia de Seixuan, y buscaron a un chef que se llama Gao, que está por ahí, que fue el que trajo todos los platos, el menú son 33 o 37 platos, o algo así, es un menú bastante largo. Y bueno, y el grupo Royal Caribbean fue para allá, seleccionaron platos y demás, y ahora está enseñándonos a cocinar. Y tenemos dos chicos más otros cuatro cocineros que se dedican únicamente a este restaurante. Todos estos platos son de la cárcel Seixuan Red, este son villeras, las villeras lo que hacemos es un rebozado y las saciamos con aceite de pimienta de Seixuan y luego también tienen los chiles secos. Tenemos el pez maíz o el cornfish, que lo que es es un pez, aunque parezca una bazarca de maíz, es un pez, que cogemos el lomo, lo cortan, lo enrollan, primero lo blanquean y después lo fríen, y tiene una salsa de cítricos. Este, que es uno de los platos estrella más populares, que va a ser número uno en China, porque a la gente china, a los chinos les encanta el marisco, es un cangrejo de Alaska, que lo que hacemos es, lo cortamos en el horno, viene con una costa, con la idea, costa de huevo, una natilla, no son natillas, está hecho con huevo y con azafrán. Y luego le ponemos también un aceite de chile, de cayena. Luego tenemos los tantas noodles, que son unos noodles hechos de huevo, con una salsa de cacahuetes, con el bak choy y luego le ponemos un poquito de carne de cerdo por encima, también son picantes. Y luego el mako tofu, que es uno de los platos típicos de la cocina de Sichuan, que es tofu, con aceite de chile, lo... 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 lo espesamos por un poquito de maicena, y luego arriba tiene carne de ternera, que también está salteada con ajo, quindilla y... jengib. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!